muy buenas bienvenidos a un nuevo directo de persona 5 royal estamos en el mes de diciembre y vamos a ver qué sucede hoy estamos al 30 de noviembre punto de diciembre despierta el corazón de Isidro el político el que nos metió en todo el jaleo a joker vamos a ver qué mensajitos tenemos cuál es el plan de futaba tenemos que hacer hoy de an futaba lo tenemos a uno cuál es el plan por ahí ya lo has decidido estoy en el blanco así que puedo quedar cuando sea ahí se ve si pasa algo sea lo que sea vale y tenemos a an qué hacemos mejoramos a an mejoramos a futaba confidente ahora en cuanto lo tenemos ahora lo tenemos a 8 vamos a ver qué tal porque si conan me dice que no me va a mejorar y ahora me dice que no me va a mejorar vamos con futaba si es el hombre de casa de todo el mal que nos ha enfrentado hay que despertarlo igual es el plan y vamos a pasar rato juntos asegurados no deberías haber guardado dónde está el tesoro primero estás pidiendo prisa tú pues venga vamos al palacio va vamos al palacio escondite poder coño como era aquí escondite vamos a ir a beber al palacio que era mejor la relación pero no me deja pues nada no traemos el tesoro como siempre intentaremos llegar hasta el tesoro y una vez ahí pues iremos luego bajar relaciones hasta el final que nos dé de tope primero por el posillo central donde están las puertas de las puertas de la sala de los grandes principales entendidos vamos tengo que conseguir las tarjetas de los vip para poder pasar esto me dirá lo mismo del otro día es que no me dejasteis mirar la habitación segura tú hay un barrete no por aquí por dónde era vamos ahora la puerta esa tú vamos dentro pero continuamos conocemos los residentes de los cinco vips un político un ex noble el presidente de una cadena al de una empresa de informática y un limpiador debería haber un restaurante más adelante ahí debería estar el político no vamos a ver están frisados porque están frisados se movían antes ahí está el limpiador bueno sala central aquí también, suele gente con máscaras lo mismo le sacamos algo que si hablamos con ellos pero nada de preguntas sospechosas hay un enemigo ahí lo eliminamos para estar más tranquilos vale, daño más buffo al lobo blanco ese al león blanco ese algo combinado vale y es 63 con joker aquí está el bueno, el bar aquí este madre mía, este barco es una auténtica maravilla estoy más que impresionado no me extraña que su estabilidad sea excelente al fin de cuentas es el barco de Shido cierto, habré pasado dificultades de joven pero ahora puedo disfrutar de una vida de placeres hostia, otro enemigo qué daño lo hacía esto fuego no va a seguir al fuego al menos la de la derecha era el fuego voy a echar a débil el otro muy bien aquí tenemos algo aquí tenemos algo aquí tenemos algo solo hemos hablado de ese hombre y bueno, no hay más detrás de la barra más para abajo entonces ¿se sale antes? hay más este ah, por cierto ¿has probado aquel restaurante? no, aún no me han dicho que un famoso congresista lo ha puesto por las nubes cierto, es ilustre el señor le visite casi a diario por eso bajo fuego igualmente Makoto también se hace técnico ataque combinado ella solita ella solita ¿vale? esta puerta esta puerta es una tarjeta de disfacción ¿como? ¿que es el socio para cenar? que puta mierda nada no podemos entrar de nuestra tarjeta que es la tarjeta ¿todó? viento bueno, pues este se lo agarre ya directamente casi Vamos a coger de persona, ahí está, vale, es de viento, la render, para hablar, bueno No tenemos ninguna, podemos conceder que se vea con vosotros Es que si le digo que no me va a hacer un crítico a un personaje, me va a fastidiar ¿Este? Bueno, vamos por aquí entonces También está cerrada, luego quedan sin acciones, piso más para abajo, estamos hablando Hostia, ah vale, voy a ir la escalera para abajo Pues para arriba igual Entonces aquí, ¿qué? No voy a poder entrar Pide que solo parasotis y entra Vale Qué guapo, ¿no? Si desea cenar en nuestro restaurante, necesito que me enseñe su tarjeta de asociación Pero sabemos que fastidia Nuestra persona debería haberse comentado cuando subió al barco Perdona las molestias, pero ¿podría enseñarme su tarjeta de embarque? Esto pinta mal, deberíamos irnos No podremos entrar de forma pacífica hasta que consigamos una tarjeta de asociación Pues sí Aquí hay un montón de gente, a ver si alguno nos dice algo sobre una tarjeta de asociación Bueno, sí, de total no nos queda más remedio que preguntar Vale, ha puesto más personajes O están los mismos de antes Joder Joder Pelear una vez, vale, pero pelear todos veces ya A ver, bien escondido ¿Qué sucede? Te veo con mucho menos carrete de lo habitual Quiero que se me ha caído por aquí mi tarjeta de acceso al restaurante Vaya, vaya, pues no podrás entrenar a la cena sin ella ¿Ya has preguntado al personal? Aún no, no hay ningún problema, yo preguntaré luego por las barras Conozco al señor Shido personalmente y seguro que me facilita otra si la encuentro Si no la encuentro Hasta que bien, no sabía que te rodeabas con las altas crisperas Así destilas tanta elegancia ¿Qué pedazo de oportunidad tenemos? Has dicho que se le ha caído la tarjeta de socio Es que esto me entusiasma Pero quizá consigamos hacer con ellas Y lo que encontramos antes Claro, coño Y la ha perdido Que se joda Para nosotros Muy bien, Revy Hay que buscarla A ver si es No te voy a dar ningún enemigo, ¿no? Como el personal Es que ha tardado Lo que hacía un poco Hay que buscar el relevo de Ane Va, voy a buscar la tarjetita O sea, la ha perdido en el primer piso En este piso, ¿no? En el piso de abajo Eh, está el del bar Hola, ¿puedo ayudarte en algo? ¿Le han dejado algo por aquí? ¿Y qué artículo está usted buscando? Una tarjeta de socio Por desgracia no le ha dejado nada Aparece por aquí O sea, no es aquí Joker Bueno, esta es la barra de aquí arriba Ahí, hay diferentes barras, ¿no? Vale, este tampoco Ahí está Joder, ¿cuántas barras hay tú? Vale, hemos visitado La de abajo Tienes ahí abajo Ahí Vale, amigo Ah, si quiere usted Cuide, he estado en nuestro poder Todo el rato Venga, disfrute de nuestros platos, señor Pues ha sido pan comido ¿Se supone que era algo así de sencillo? ¿Y qué más da? La culpa la tiene el gilipollas de ese de Shiro Y su constante menosprecio a su gente Así que no se fie de nadie Por eso habrá tantas tarjetas de socios rolando por allí Menos mal que ha pasado rapidillo Vámonos al restaurante a poner una carta de recomendación Vale, estaba por abajo ¿Dónde está? Ah, coño, me lo he pasado Porque he perdido Estoy aquí en el palacio este La tarjeta es la gana Hola, sería tan normal enseñármelo a su tarjeta de socio Uno de nuestros objetivos es un poderoso político Debería de estar en el restaurante ¿Qué opinas, Joker? Entremos Gracias por mostrar su tarjeta de socio Pase por favor Los asientos son una flor azul Están reservados para los invitados especiales Ahí no puede sentarse ¿Qué invitados especiales? Va, me la sobra Los asientos son información especial Puede que nos lleven al político y buscamos ¿En serio? ¿Se te había ocurrido esa posibilidad? Venga, entramos y buscamos asiento Joder, menudo lujo, colega ¿Y la comida tiene viltaza? Relájate un poquito, anda Nos están dejando el ridículo Esa debe ser la mesa Correcto, ahí es donde se siente el político influyente Riuji, Yusuke, oye ¿Yup? Riuji, Yusuke, oye Voy a mandar a Yusuke si le hubiera ido el Joker ¿Por qué? Riuji, oye ¿Por qué no. Y a mi, a mi. ¿Por qué? ¿Cuándo vas a comer algo? Vamos a comer algo de la palestra. Esas son una base de hueca. No me has visto nada. No me has visto nada. No, no me has visto nada. Si, entonces me trae un jugo. Y le cebo el salsa de la sita. Y le cebo la calama. Y y también la carne de los dos. Si, muchas gracias. ¿Cómo te espera? No. O sea, el valor puede ser más alto. Todos los contactos de la ciudad. Hay que ser un gran crimen de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría. ¿Quién es cierto? ¿Quién es cierto? No hay ninguna tarjeta de descuento. ¿Por qué le dan a casa? Me gusta sentirme다. No. Me gusta tener unerte de los tubos muy nerviosos. Me gusta este señor... ¿Puedo dormir? ¡Cruido! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Por favor, no lo hacemos! Me hagas no loco, pero por favor de que nos lleve aquí. ¿No? ¿Esto es un solicitud de sus consideraciones? Iarón. ¿Qué es eso? Toma, ya tenía la información. Si juras lealtad, se te concede el honor de elegir quién va a sufrir una desconexión mental. Pagastando el tío ¿Qué es eso? ¿Va a pelear? Vamos a ver si le hace batallos. Concentrar. No es mola eso de concentrar. No sería hacer defensa con Joker. No hemos encontrado todavía la debilidad. Vamos a meter su ataque. El ataque ya estará por debajo de él. Ya está. A ver qué nos hace ahora. Técnico lo hace Makoto. No, no ataca ni siquiera. Ahí se queda. Si no se lo carga el Sido. No. 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 Pero... No. 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 Ustedes que le Boxeis etcetera. ¡Ah! ¡Espera! 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 ¡Espera su propio placer! ¡Espera su propio tránsito! ¡Mira lo que dice! ¡Espera! ¡Espera su propio placer. ¡Horlando por ser un agenteso! Gracias por ver el video. ¿Quién debería ser nuestro próximo objetivo? Aún necesitamos cuatro cartas. El ascensor nos llevará hasta la cubierta de la piscina. Por lo que sabemos, allí debería estar el exnoble Mujeriego. ¿El Mujeriego? Que pocas ganas de seguir. El ascensor. ¿Se brotará este hombre? ¿El favorero? ¿Ya me encontramos con servicio de habitaciones para los clientes VIP? Muy bien, por ti. Por lo tanto hay un ascensor que lleva a la plaza superior de los camarotes de pesajeros. ¿Vale? ¿Vale? Jalore de ajedrez Esta habitación se abre Habitación segura Bien Vale, pues vamos a darle 18 horas Ahí va Yo iba a decir, digo Estas son de pocas habitaciones seguras Un momento Oh Oh, qué guapo Entró el sitio de nuestra polvo en ratas Oh, qué guapo Oh, qué guapo Bien Y nos va a abrir la puerta Guapo Es chulo, tío Ah, vale Es solo ese trozo Está cerrado Bueno, tenemos que buscar un camino y todo siendo rata ¿Debo ver una hostia a la figura? Ah, mira Eh, mira Eh, pero debería Debería de haberme transformado ya, ¿no? Corre, corre Corre, corre Está bloqueada Hostia Hostia Está jodido esto, ¿no? Para desbloqueamos la puerta Para desbloqueamos la puerta Y ha aparecido otro detrás Está chapada hasta las puertas Mierda Mierda No, hay un camino ahí Aquí, te veo una palestra Antes que me pilles ¿Por qué esta experiencia me ha dado esta? ¿Esto qué es? ¿La figura? Me jodió la figura, ¿no? Quizás, porque las figuras tienen una luz debajo ¿Tiene un viva rojo ahí? Sí ¿Vale? Es solo Es solo ¿Dónde hay revelación? La existencia a la maldición Es solo Usa de vida Bloquea el fuego Ahí, combinado Me he echado su ataque Me he echado su ataque O sea, aguanta Tiene resistencia El cofre que tenemos Puedo potenciador Nada más Lo voy a pasar por aquí, ¿por qué no parado de bloquear las puertas? ¡Qué asco de tío! Vale Yo ya me he perdido un poco Vale, tenemos esa habitación del medio Eso puede ser el camino para arriba Vamos a verlo Me he perdido Aquí, si me transformo en ratón No tenemos que seguir Ya no me transformo Y hay camino para arriba también ¿Lo habéis visto con el gancho? Lo habéis visto Lo habéis visto con el gancho ¡Escuchemos! ¡Puedo estar! ¡Puedo estar! ¡Puedo estar! ¡Puedo estar! ¡Puedo estar! ¿Qué? ¿Has hecho o algo bien? ¡Puedo estar! Que quizás sea salida, se van a estar por arriba y bajan las escuelas He equivocado Aguanta la electricidad Vale, se va a cargar A No sé cuánto B me queda Vale, si le vamos a abrir Aquí qué Vamos a ver Tiene otro camino Tenemos el camino este de aquí abajo Ahí parece que hay un ascensor, ¿no? Sí, ese círculo es un ascensor Aquí tiene que haber una semilla Bien, lo que buscábamos Y las dos últimas palestras las hemos conseguido Las tres De las otras que no se queda pendiente Vale, vamos a... ¿Dónde estábamos? Mira por aquí Me lo ha pasado Bien Paterón a la izquierda Yo lo que hago ¡Venga! Bien, os da. 65.000 tienes. Muy bien. ¡ before me P. ¡C. ¡Vaya ab evet expenses! ¡Venga, entonces te vas a moverme! ¡Venga, antes de 21 saltas! Vaya, las relevo. Le damos esta puerta, que no puede cruzar antes. ¡Ey, los tramposetes! ¡Joker! ¡Tacarabajo que hay! ¡Esto es un bañador! ¡Está cerrado! ¡Ya ve! ¡Lantúa! ¡Qué ropa más inapropiada! ¿Esto es una piscina? Ponos el bañador si no queréis que os echen. A este lujo se paráis, solo uno viene a tumbas a pasar el... Mirar el cielo y a perder el tiempo. Tendrá quebrar el bañador, de verdad. Acción segura. ¡Qué piscina más grande! Me cuesta creer que haya esto en el barco. Nuestro próximo objetivo está aquí, ¿no? Era un ex noble, ¿verdad? Y vamos a buscarle a conseguir su carta de recomendación. Los probadores tienen que registrarse y presentar la tarjeta de embarque y mostrar si quieren entrar. El nombre viene a la piscina. No duden, a lo largo de nosotros, se necesita cualquier cosa. ¿Crees que cambiar o no? ¿Está bien? ¿No? ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? ¿No? No, no, no. ¿No? ¿Vale? ¿Qué es eso? ¿Es un tema? ¿No lo hablo de verdad? No sé si es el primer momento, pero no sé si no se vea la respuesta del enemigo. Pero no se vea la respuesta del enemigo. ¿Cómo te voy a decir que te voy a hablar de este lugar? No sé si te voy a hablar de un enemigo. ¿Qué pasa si te voy a hablar? ¡Tengo que recuperar información sobre la cubierta de la piscina de Blozcon, cualquiera que parezca sospechoso! aquí es bonito el bañador es de una línea de uno de los mejores diseñadores en el bar se pueden alquilar bañadores como estos tengo un plan perfecto que miedo de risa ni caso, vamos al bar vamos a ver si hay otro por aquí hay una puerta ¿cuándo vas? tenemos que encontrar el objetivo y conseguir una carta de recomendación esta da vuelta se da la vuelta que tranquilidad hay últimamente gracias al señor si lo podemos pasar unos días para verlos de lujos ¿y este? que maría de sitio, venga, cuando venga siempre está a rebosar de cuerpazos que no te dé vergüenza a esos habéis venido, ¿no? pero el tenor que oye que alquiláis bañadores, ¿no? necesitamos unos puntos ya por supuesto, enséñame su tarjeta de embasque y se lo daré en el inmediato y yo también que es cool, probámonos de aquí tú también, Joker en serio, es cool ¿y qué estás pensando? ¿de repente te apetece nada? ¿qué vas? si a la parte de mi plan ahí hay unos probadores, Joker necesito que me ayudes a colar mierda, así que no nos va a dejar colar hay que buscar otra forma de entrar aquí ¿qué pasó? ¿es como un conducto de ventilación? seguro que podemos entrar por aquí ¿y verdad? ¿vas a los probadores? venga ya esto es un delito pero somos los ladrones fantasma tengo un plan, así que tirando y ya que nos colamos y le adiós a la rejilla no sé qué otro plan podríamos tener si no hacemos esto para lucirse oye rah ah rah rah Se voy a alejar a ti Fazo Trontamos con vosotras ¿Qué es el director? Sí, es muy lindo... Es bueno conocerlos, mi nombre es Ann Winsor. Esa foto se lo cree ¡Gracias por ver el video! 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 Y tú también, oye Quill, no sé decir nada sobre Gracias por la comida Quill Deja un poco Santos merece el Joker, ¿no? No da para nadie más No os rechuitéis todo, hay que compartir No sé si que está el Joker también Que sepas que se queda algo más Llevas quedando la trampa y ahora sí hemos caído Se puede abrir desde dentro Y habréis disfrutado del festín O sea, un piñador Gracias a él, no sé cuánto me ha podido agotarme ¿Quién diría que el queso podía hipnotizar de esa manera? No podía controlarme Ninguno de nosotros podía controlarse Es que estaba exquisito Aunque he de decir que ha sido una experiencia vernos pelear con un trozo de queso ¿Pero ese queso se podía comer? No creo que debamos preocuparnos por eso No he notado que tuviera nada peligroso La verdad es que a mí me ha sentado muy bien comérmelo Pues yo digo que lo comamos Si vemos más por ahí Digamos ahora que ya hemos comido Que hay que tener que cuidar con las trampas estas de queso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!